A su avanzada edad sufrió una de las peores experiencias de su vida. María Luz Ceballos Rodríguez contó que un sujeto ingresó a su negocio y bajo amenazas para un familiar, le dejó este artefacto pirotécnico en el inmueble que alquila para la venta de parquet, ubicado en la cuadra 9 del Girón San Martín, en pleno centro de Trujillo. Me debe, por eso vengo a buscarlo, a Benicio Ceballos. Entonces yo le digo, pero yo no lo veo hace años a él, pero avise lo que me debe para que me pague, porque si no, acá lo dejo esto y ya verán otra vez cómo yo voy a actuar. Yo he escuchado que él debe, 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 pero no sé. Según contó la adulta mayor, las amenazas eran para su hermano, quien es alcalde de la localidad de Bullibullo en la provincia de Patás. Al parecer el problema sería por deudas pendientes. No, yo no sé nada de él, hace años que yo no sé nada. Él está ausente, fuera de nosotros. Nosotros no nos ve para nada, incluso me dio el COVID hace dos años, ni siquiera vino, lo llamé, no vino, no vino, no vino para nada. Él es autoridad, ¿no? Sí, pero es allá, pues en Patás. Él es alcalde de Bullibullo. La agraviada señaló que hace muchos años no tiene contacto con su hermano. Para retirar el artefacto llegó personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos UDEX. Bueno, este lo hubiese hecho un daño aquí nomás, ¿no? Por lo menos uno, esta puerta le hubiese hecho un par de huecos, ¿no? Por la misma potencia que tiene este artefacto explosivo que contiene pólvora acá. Acá tiene pólvora y otras químicas más. Por eso cuando hacen el encendido, entonces llega la convulsión y llega a detonar. Pero todo artefacto explosivo es dañino. La agraviada denunció el hecho en la comisaría Ayacucho.